Él consigue de mí lo que quiera Quiere partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien El ejaculanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir El ejaculanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que me guste La capeta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coquita Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Cuando yo me muevo así Es esta fruta que te gusta Y te come happy Cuando me pierde esta fruta Cuando yo me muevo así Para mi papá Bolsa de patera Tú que me muevo Ya saco lo que quiera La sí No baila chacha Chacha De incajebola No queda tu no viola Cuando te muevo en la cola Me pongo peda contigo Para no dejar de sola Voy a dejar de mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo que uno que tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime ¿Quién lo detiene? Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Sacándole un putín Y cantarán un montón Y apúntala suprim Y a mí se chocó un montón Llegó tu samson El que a la vaina le pone el sazón El ejaculánito Que me tiene luz a mí Vuelando apretadito Hoy nos vamos a dormir El ejaculánito Que me tiene luz a mí Vuelando apretadito Hasta que nos gote El ejaculánito Que me tiene luz a mí De aquí Vamos a bailar Aprendadito Y pulanito ¡Vuelando apretadito!